El mando que busca es de Cristo, quiero recordarte que Dios es amor. Si muestras que tienes perjuicio, orgullo y envidia, no tienes temor. Tú debes amar a tu hermano y darle la mano y amas a Dios. Recuerda que claro Él te ha dicho, si no amas a tu hermano, tú no amas a Dios. Recuerda que claro Él te ha dicho, si no amas a tu hermano, tú no amas a Dios. Sabre yo, la persona de tu más desprecio. Recuerda que claro Él te ha dicho, si no amas a Dios. Y así es Dios, sin Dios. Tampoco debes olvidarte, ni por un instante te acercar. Tampoco debes olvidarte, ni por un instante te acercar. Tampoco debes olvidarte, ni por un instante te acercar. Tampoco debes olvidarte, ni por un instante te acercar. Tampoco debes olvidarte, ni por un instante te acercar. Tampoco debes olvidarte, ni por un instante te acercar. Tampoco debes olvidarte, ni por un instante te acercar. Tampoco debes olvidarte, ni por un instante te acercar. Tampoco debes olvidarte, ni por un instante te acercar. Tampoco debes olvidarte, ni por un instante te acercar. Tampoco debes olvidarte, ni por un instante te acercar. Tampoco debes olvidarte, ni por un instante te acercar. Tampoco debes olvidarte, ni por un instante te acercar. Tampoco debes olvidarte, ni por un instante te acercar. ¡Gracias!